La Policía Nacional logró capturar a Michelle Matos Montes, quien el pasado 24 de agosto asesinó a su pareja sentimental Erin Madeleine Delgado Valladares en Barranca. El sujeto contó ante los efectivos policiales cómo habrían sucedido los hechos que acabaron con la vida de la mujer de 31 años. La víctima habría recibido una llamada de un supuesto pretendiente y Matos al enterarse la ahorcó con la chalina que llevaba puesta. Entró una llamada, entró una llamada de un tal Víctor, entró una llamada y él dijo aló mi amor, ¿cómo estás? ¿dónde estás? Yo la verdad me quedé frío, decepcionado. Estábamos forcejeando, forcejeando y ella me decía por favor, yo te voy a contar toda la verdad, pero suéltame, por favor, suéltame. Según sostiene, ambos cayeron de la cama en la que se encontraban y ella empezó a golpearse contra la pared. Justo lo que estamos haciendo es donde nos caímos de la cama porque la cama se abrió como una L, se abrió, nos caímos y ahí es donde ella se comienza a golpear la cabeza con la pared, con el borde de la cama se comienza a golpear, así, así. Justo en un momento en el cual ella se comienza a estar como retorciendo. El sujeto fue encontrado en el distrito de San Juan del Urigancho y trasladado hasta la comisaría de La Guairona. Según indicó el Ministerio Público, desde enero del 2009 a junio del presente se han registrado 1.129 feminicidios, de los cuales 56 se dieron en lo que va del año.